qué quiere decir súper porque cómo estás de salud seguimos un poquito más de la pierna de la cadera pero mientras que estemos vivos gracias señor que está en el cielo muy bien está en cuanto a una expo que opinas sobre los eventos para ustedes no olvídate se envuelve a la vida para todos los luchadores los que ya no tenemos chance de luchar y todo eso venir a la expo y vender tus máscaras tus playeras y todos ya sacarte 100 200 pesos y es ganancia que estés en casa y nada más tratándote de remediar lo que no pudiste remediar cuando lo tenías que hacerlo a ver si no lo dije mal pero así va este se siente padre estar en las espos otra esta es la segunda vez que venimos aquí a la expo de la segunda vez que vengo y la gente bien vinda toda la gente de aquí viene pues quiénes se portan bien con él porque si porque nunca ha sido mal le puedes decir a tus admiradores mucha gente la otra entrevista que dice en torta super astro mandaron saludos preocupados por tu salud igualmente tus comentarios mentadas también te llegaron a la verdad fascina la mente además si no hay una mentada de madre en mi vida es porque no no tengo madre entonces cada que me la mienta cuando ya no le tengo igual si sigo teniendo mamá sigo teniendo mamá por mí no hay pex si de alguna manera es algo muy común en las redes gente que no sé monedita de oro para cargarle a cualquier hijo de su chingada madre bien si hasta a mí me ha tocado pero alguna pregunta que te interese o quisieras comentar si miras cómo me va a pulgar muchas veces en las redes ya me quieren renunciar porque si tú eres un buen reportero en el momento no soy reportero mi hijo hizo esto preocupado por los luchadores este es un muchacho que este nos pide que adquiramos las máscaras profesionales playeras este no está mal en decirlo a nicho por ejemplo ahora que lo iban a operar comprándole encargándole este productos para 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 este ayudar playeras no no sea no 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 quiero caer en el chip pero no es cantareta pero sí es decir es bueno como yo darle las gracias a max proa a este a mi hijo abrazo de plata junior que me ha ayudado económicamente a mi hijo psycho creo que no ha dejado de mantenerme durante un año no ha dejado de mantenerme en cara que me manda dinero a este a fernando robles fernando robles con él vamos al cuco a cuco a este a licenciado vichis a héctor de la cuau temo al señor ricardo monreal me mando un abrazote y recuerde que yo soy 100% morena algo más algo más nada más un saludo a la gente en razón de la situación vas a tardar lógicamente voy a tardar un buen rato pero ojalá que me acompañen en las espos en los lugares donde voy a vender mis productos que Dios me los bendiga a todos la gente de eeuu ahí ya nos vemos voy a estar en san antonio en houston en mccallen en el paso texas voy a estar en 6 7 lugares donde van a homenajear fechas no sabes no sé no sé muy bien pero todo es en diciembre señores no sean gachos todos los que están allá en los united este paisano únete a porque ve a su aniversario y si es en san antonio si es en las vegas si es en houston en dalas en donde sea toda la gente eso es porque yo sé que ustedes ven más a los latinos que los latinos que los americanos no sean malitos acompáñenme por favor a estos homenajes en el paso texas como lo es mccallen houston en san antonio texas donde voy a estar acompáñenme una monedita de algo que me llena y es algo a la santa y que Dios me los bendiga a todos tu clásico saludo como le digo a mis compañeros y a mis amigos más en especial a todos ustedes que me están viendo hasta la vista baby's bush recuérdame come frutas y verduras que la sombra de super porque los cubre y los proteja minua y que y y y Gracias.